Bien, vámonos con la gran final online del NBA 2K20 Blinking the House a Bro Man contra GGRD Damaso Iván, Profe Deportes vamos a esperar por los equipos que decidan podemos tener un Dallas y Los Ángeles Clippers en la final algo diferente a lo que hemos tenido en todo el torneo. Me parece que nos están trolleando nos están trolleando tanto Chapiro como GGRD. ¿Tú crees? Sí Vamos a ver si se deciden No, pero si a Bumán toma a Los Clippers me voy con él entonces para ganar el partido si toma a Los Clippers si decide por otro, me voy a ir entonces con GGRD Yo no me puedo ir en contra de mi jugador favorito ahora mismo Luka Doncic Ahí tengo que irme con GGRD Pero del dicho al hecho, ¿verdad? Creo que todavía se están tanteando Son juegos mentales, Iván que están teniendo en este momento tanto GGRD como Chapiro en la selección de equipos de esta gran final del torneo de NBA 2K20 Blink in the House El primero de varios que vienen en camino No, mira no se va con Los Clippers Como en Sol Cambio Como en Sol Cambio GGRD se va con Dallas Aunque está cambiando también y hay indecisión aquí Damaso tenía razón Oye, el tipo nació para ser una estrella Justo ¿Se atreve? Señores, son las 10 y 10 de la noche estamos aquí desde las 3 vamos arriba, muchachos Los Angeles Clippers Bueno Contra los Dallas Bars Bueno El entrenamiento que vamos a tener Hay que aplaudir Hay que aplaudir Ahora sí se va a jugar 2K Claro, por Dios Algo diferente Algo totalmente diferente Y el Profe Deportes ¿Qué dice? Tuvo que esperar lo mejor hasta la final Profe, adelante Sorprendido Y me ha dado sorpresa Eligieron los equipos para hacer algo Así que se va a jugar el básquetbol aquí Bueno Los Angeles Clippers dominan el salto al centro Mira qué belleza de cancha Diferente a lo que habíamos visto anteriormente Refrescante para los ojos Este American Airlines Center de Dallas Y beats a Zubats con el balón cerca del aro Ventaja en estatura Le sacaron el balón Qué mala jugada ahí de Zubats Que la tenía fácil ante la defensa de Dallas Vienen las estrategias ahora Esta es la gran final Damaso ¿Qué se lleva el ganador? 100 dólares en gift card Melvin Oh, excelente Hoy mismo caen esos Ahí, ahí, ahí Eso automático Profe Usted se imagina compitiendo por Bonogazi que le caiga hoy mismo A las 6 de la mañana está ya en la bomba de Villajuana Sí O una solidaridad para hacer la fila contento Igual Bombero Pásala por 3.000 Coge 100 pesos y dame 2.900 Eso es lo que yo hago Vamos a ver qué Abreumán está cambiando como estrategia en esta gran final Bueno, el nivel de hype está muy alto compañeros se calentó inmediatamente el chat dicen que The Goat es Gigi por el cambio pero también mis respetos para Shapiro que se atrevió a cambiar en el último encuentro e irse con los Clippers de Glenn Duck Rivers el conjunto favorito del compañero pigmentoso Melvin José Bejarán Ahí está Luka Doncic con el balón Doncic Ese es Sports Angels que ha fallado rebotó y consiguió los puntos aquí ese es Dwight Powell corrige Dwight Powell en el quinteto del equipo de Dallas ahí la tiene Paul George arriba los Mavericks George llegó y anotó 2 para George se empata esto a 2 Si usted quiere tener éxito Iván lleva el ramos con el conjunto de los Clippers necesita que Paul George comience a entrar a carburar en la ofensiva temprano no pueden depender solamente de Kawhi Leonard Si señor Luka Doncic deja atrás a Patrick Berry del pase ahora con Powell que se le salió final ataque el equipo de los Clippers con Kawhi Leonard Wow Kawhi contra Seth Curry Kawhi contra Curry contra uno pero buena defensa de Seth Curry ahora tiene Zubats y Bitsa posteado Morris con Kawhi que ha fallado rebote para Dwight Powell ahí está Seth Curry que es peligroso de distancia ahí está el tiro y el fallo también Morris rebota Errático muy errático muy errático compañeros el inicio de este partido claro venían en automática ambos equipos los nervios se están viendo es que son equipos nuevos para estos usuarios podemos decir todas las rondas acostumbrados a coger el mismo equipo y ahora tienen que adaptarse a los equipos que han tomado y eso es un proceso y lo más complicado yo creo que va a ser tomarle el tiro otra vez a los jugadores Melvin se advierte un partido de baja votación por eso falló Matzi Kevler que no es tan efectivo de distancia Kevler no es su tiro se está banqueando un profe de deportes bueno así es así es pero más uno arriba allí más uno está dando uno Matzi Kevler de distancia consigue tres y cinco dos arriba Dallas aquí está aquí está Paul George a Ibiza su tiro falló escuchó Cleaver a a Melvin Bejarana rando uy uy Lucas parte ahora de Lucas Donchich y la pérdida de balón para Dallas se está viviendo la película Lucas Donchich que recuerda que está en una gran final de un torneo se quedó sin cabello Carly ya del pique que cogió hay un tiempo pedido aquí por el equipo de Los Ángeles Clippers profe que ha observado en este American Airlines Center en la casa de los Dallas Mavericks mucha mujer ha quedado impresionado creo que yo me voy me voy me voy hasta se le está cortando la conexión de lo impresionado que está se está moviendo se está moviendo mucho de lugar déjame ver vamos a ver si reaccionan los Clippers aquí que tienen el balón con Ibiza Subatz haciendo el saque a Luke Williams que acaba de entrar a la cancha ahí está Paul George Kawhi se aleja dispara y falla también no está bien el release de Kawhi aquí mientras bueno Mientras tanto Gigi comienza a hacer quedar bien a su selección de Dallas por Singis hasta el aro dos puntos se alusó ahí de la defensa de Luke Williams 7-2 arriba Dallas la tiene Paul George ahora el unicornio se animan los Gigi viene Paul George a Kawhi Kawhi se acerca llegó Kawhi excelente dos para él solo Kawhi podría estar ese tiempo con tanta dificultad se la roba ahora Kawhi Leonard una falta de Luka Doncic sobre Leonard frustrado ahí buena opción Luke Williams en este tipo de juego con los tiros cortos ahí está el pase con Montrezl Harrell fácil los dos puntos para Harrell está en la nevera todavía Luka Doncic no ha hecho nada tiene que entrar en calor abierto y no lo aprovechó Porzingis la tiene ahora contra Zubat ahí la tiene Doncic pantalla de Porzingis Luka Doncic a Porzingis un mal pase buscando a Matzi Keller y la pérdida de balón para el equipo de Dallas Dallas que tiene muchísimos jugadores que no son norteamericanos Marea de Puerto Rico Cleaver de Alemania de Eslovenia Matzi Keibler de Alemania Porzingis de Estonia de Letonia Letonia sí y el mismo Powell que bueno es de Norteamérica pero no es de Estados Unidos es de Canadá ¿Cuál es el dominicano? sobre Paul George ahora ¿Cuál es el dominicano profe? Powell Powell Valeri de la doctora no, no, no Powell así no el profe de deportes no es no es otro otro extranjero que tienen los Dallas Mavericks que ojalá Gigi si se ve en ventaja lo pueda meter es Powell Valeri que mide como 7-5 ¿Quién? Powell Valeri Ah Marjanovic rebotó Doncic y consigue los puntos 11-10 arriba Dallas ahora Melvin Iván profe cosas de la vida así es cosas de la vida falla Luke Williams el profe les ha quedado la cuenta en estos días termina el primer parcial Dallas arriba 11-10 en esta gran final un primer cuarto de poca anotación y como esperaban muchachos porque hablamos de que le toma tiempo agarrar el release agarrar el release con dos equipos que no utilizaron durante las rondas anteriores eso es así un partido de baja anotación donde todavía necesitan ajustar ambos equipos pero crédito a ellos que supieron o pudieron tuvieron la capacidad de cambiar y no ser tan monótonos con Lakers y Milwaukee adelante Melvin falla Dunsich al ataque Los Ángeles Clippers Paul George ha adelantado el pase con Kawhi Leonard parada disparo y los puntos de Kawhi excelente 12-11 la ventaja ahora bueno si sigue así Luca Dunsich va a ver que trae a Devin Harris el antiguo armador de Dallas la encuesta dice que GGRD se lleva el campeonato en un 100% solamente hay GIGistas en el chat aparentemente donde están los fanáticos de Chapiro 14-14 el marcador la tiene Dunsich que hubiese estado un triple en la posesión anterior Paul George presionando aquí Dorian Finn Smith tiró de larga distancia y falló ahí está con el rebote Kawhi Leonard Kawhi largo el tiro ahora por parte de Paul George ay ay está de dos ganando los Clippers Hardaway Jr como son vientos que toman coco dice GGRD bueno mientras tanto falta de Marcus Morris ese es un pelapollo ese no juega y te da con la pelota es un tigre sí Marcus Morris el hermano de Mark Eiffel que juega con los Lakers ahí está Luke Williams papá choc ese es Terence Mann Patrick Beverly Beverly se acerca Beverly llegó hasta el aro Patrick Beverly dos para él Iván Iván te dedican esos dos no quieres saber Iván de Patrick Beverly ni en pintura mientras tanto la tiene Tim Hardaway Jr Luka Doncich a Hardaway Jr buena defensa de los Clippers y obligan a ir a perder el balón tiene que ajustar tiene que ajustar en este momento Jrd está jugando muy bien estos compases del partido Shapiro se está ajustando a los tiros de media distancia con los Clippers a ver cómo responde ahora el favorito del pueblo Jrd pero mira va a traer va a traer a Boban Marjanovic eso es canchereando es el público que lo está pidiendo ahí está Boban en el centro defendiendo a Montrose Arrow en qué quedó el pleito de él con John Wick le dieron un librazo en esa cara muchacho y pecosada que tú no imaginas ¿cuál pleito es ese? en la película John Wick 3 en la película John Wick 3 él sale Boban Marjanovic y a nos ríe le dio pecosada que la mete mucho mientras está Montrose Arrow en la línea de tiros libres estando el primer lance y poco a poco Los Ángeles sacando ventaja aquí 2 de 2 para Montrose al ataque el equipo de Dallas que hizo varias sustituciones y fallan ahora cerca del aro bueno Morris corrige ahora con el tapeo señores rumbo a 3 minutos sin anotar GGRD y los Dallas Mavericks increíble el último disparo creo que fue el triple de Luka Doncic ahí está Boban Marjanovic con el donqueo 22-16 arriba Los Ángeles Clippers estamos en el segundo parcial Marcus Morris ha fallado rebote para Delon Wright Delon Wright a Boban dos más para Marjanovic ahí les dije a ustedes que Boban puede ayudar castigar la pintura para eso si lo habilitan solo no hay forma ese es Dorian Phoenix Smith consiguiendo los puntos y la falta y esto se cierra se puede poner de uno si en sexta Phoenix Smith desde la línea de tiros libres bueno si animan los gigistas que estaban un poco decaídos Terrence Mann hasta el aro dos para él 56% los Clippers y va avanzando el juego y fíjense cómo va agarrando el ritmo los rivales de esta final lo están haciendo con la segunda unidad no se ha sentido Luka Donchik y sin Luka Dallas no va a ganar esta final Paul George defendido por Boban la ventaja es de George en velocidad lo deja atrás inmediatamente George a Luke Williams a Montrez Harold cuidado Montrez Harold dos para él y recibe falta eso es buenísimo Montrez Harold bueno cuando ese señor da dos pasos hay que quitarse Montrez falla el segundo lance el lance libre extra quiero decir ese es Jalen Brunson que consigue dos puntos fáciles para Dallas el zurdito viene Patrick Beverly defendido por Brunson Beverly ese zurdito tiene la banca la pantalla Morris verdad mira el robo de Boban se anticipa tiene que dar el premio a Boban de Long Right ahora castiga de distancia se pone de uno con once segundos y una décima bueno ese ha sido Luka Donchik de dar esta noche ahí la tiene Paul George últimos tres segundos Paul George en el último segundo Montrez sigue los dos y ese valió así concluye la primera mitad 28 para los Clippers 25 para Dallas así está la gran final muchachos se recupera un poco GGRD que parecía que permitiría una ventaja un poquito más amplia llegó una corrida de 6-0 eso lo acercó apenas a dos puntos y así finaliza entonces 28 por 25 este primer periodo que apunta que será entonces muy diferente a la segunda mitad en términos de anotación a lo que fue el primer periodo así es igual vamos a la acción de distancia el tiro solo perdió el ataque los Clippers ahora ahí está Kawhi Leonard que amague podía terminar y no lo hizo cruzado el pase de Beverly muy mal pase y vienen al ataque ahora los Dallas Mavericks con Luka Doncic perdió el balón se la llevó Subatz a ese siempre que le robaron los poderes Landry Chame Tastalaro consigue dos varios cambios los Clippers tienen a Landry Chame tienen a Michael Green en cancha la ventaja de ver los juegos de Los Ángeles Clippers uno conoce fácil estos tipos me parece que el porfa de deporte tiene un reporte especial en el próximo tiempo muerto Melvin lo puede dar ahora si es muy importante si es muy importante profe atención es muy importante no preferiría que con ahí está el disparo de larga distancia y se pone de dos el juego Seth Curry ahora bomba grande Ibitza cerca del aro decide pasar tiene Kawai pantalla de Ibitza Kawai solo falla Ibitza rebotó y el donqueo de Subatz guárdame esa ahí el croata Ibitza Subatz consigue los puntos y falta ahora de Landry Chame parece que no tiene feeling G.Y.R.D. con Lucas ni con Lucas Donchick ni tampoco entonces con el unicornio Cristian Porzingis pero lo tiene con Boban debió meterlo ahí Matzi Kevler disparó y falló el rebote de Donchick Hardaway Jr. falla también rebote para Patrick Beverly ganando los Clippers de cuatro el pase con Chame Subatz Jamichael Green Green disparó falló rebote para Landry Chame Jamichael Green estaba solo en la esquina y puede cestar ese tiro de distancia Jamichael Green Kawhi incomodísimo falló Matzi Kevler rebota da las al ataque ahora Donchick ese es Hardaway Jr. de larga distancia tres para él se vuelve a poner de uno el juego que juegazo estamos teniendo ya lo sabe tremendo partido digno de una final tenemos el reporte del profe Deportes ahora sí que estamos en el pedido dígame profe si queremos reportar que esta ha sido una excelente playa de dos la elección del equipo de los Clippers así como de Dallas y esta hasta ahora regreso contigo a lo era un análisis no un reporte qué bueno que pidió hacerlo en el tiempo pedido parece que lo tienen baneado de los banquillos al profe Deporte si no ha reportado nada del ISAI no ha vuelto a conseguir ninguna impresión de dirigente es que la credencial no tiene acceso a la cancha parece bueno sí aquí tengo una impresión aquí tengo una impresión dos por uno en piso espérate no profe pero es del juego queremos la impresión Porzingis con el balón Porzingis falló buena defensa de Montrose Arrow está cerrado ese aro para Porzingis Paul George ahora Paul George por los aires qué clase de donqueo y esta es la jugada del partido hasta el momento merece click Dios es importante 34-31 los Clippers arriba bueno damas lo siento que Paul George dejó todo para el final lo mejor sin lugar a dudas compañeros alguien se puso mal en el stream ahí está Donchich de distancia consigue los tres puntos Luka Donchich se empató a 34 el partido Tiempo de Luka Buena defensa de Porzingis ahora la tiene Seth Curry parada de Curry cruzado el pase con Porzingis hasta el aro Porzingis el donqueo fácil GJRD tiene la ventaja ahora sobre Reumann se le abrió el aro Porzingis 36-34 la pizarra Luke Williams contra Curry quieren uno contra uno con Luke Williams pantalla de Harald Luke Williams se escapó fácil y excelente jugada él tiene que aprovechar más a Luke Williams y tendrá mejores chances en este juego Luke Williams puede hacer muchas cosas ahora sí el perfil adecuado para estos juegos ahora sí parece que tenemos a Rick Carlisle el profe de deportes adelante ok vamos para allá pero qué barbaridad a la one a la one a la two a la one to yeah pero fue let's go box fue que dijo y no es Dallas ah fue yeah yo escuché let's go box yeah y dos rivers que tú sabes que habla como raro en este momento está hablando con sus jugadores qué dice oh my god you're not doing anything so why's it gonna be and then why's it gonna be huh and you you're not gonna be bueno bueno colega pusimos que moderar estas impresiones entonces sirve como guapo qué barbaridad señor la gente tremendo trabajo oye Melvin tremendo trabajo del profe de deportes como reportero de campo qué mejor en el campo que en comentarios de juego yo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo creo que encontré mi padre encontró su lugar en la cancha su lugar está en los minas profe no lo olvides junto con la que que miren el ataque el equipo de Dallas ahora 36 36 la pizarra entró Boban Boban José Juan Barea de distancia José Juan 3 para él siempre modelo dicen por ahí como Barea sí siempre modelo el tiempo no falla en eso ese es Ibiza Subatz contra Boban Subatz subió falló rebotó Boban una buena defensa de Marjanovic Jalen Bronson José Juan de media 2 para Barea desde la isla del encanto para el mundo bueno Luke Williams ahora Marcus Morris ese es Reggie Jackson Jackson el amague a Subatz que ha fallado otra vez y falta sobre José Juan Barea de Red la frustración Melvin Iván profe de deportes Barea cambiando el partido para los Dallas Mavericks como lo hizo en una ocasión en las finales contra Miami Hades que ganó solo un partido desde lo más profundo de la banca en el American Airlines sale José Juan Barea y le cambia rumbo del partido buena defensa de Boban y así concluye el tercer parcial 43 por 36 arriba el equipo de Dallas que con José Juan Barea se han despegado llegaron a estar perdiendo 36-34 y a partir de ahí un rally de 9-0 para tomar esta ventaja y entrar al último cuarto con tremendo ritmo profe de deportes si es Melvin aquí en la arena he seguido un dato muy interesante compartir vivimos invitando a Malcolm Morris que también tiene un hermano juega la neve ha pedido Morris y me dijo que su papá el actor le queda 4-30 al juego usted tiene ese tiempo para confirmar ese reporte que usted ha dado verifique bien verifique bien el padre verifique bien el padre de esos muchachos déjenme investigar está bien está bien qué barbaridad ahí está ahora una ofensiva una defensiva de tres segundos le han pitado a los Clippers y falla Bronson el tiro libre ahora sigue con la posesión y es Boban el que pone la pelota en juego 4-20 para definir el gran campeón de este torneo de Esports NBA 2K Blink is in the house Kawhi incomodísimo falló rebotó Boban que está limpiando los tableros ha sido diferencia Boban mientras ven la falta de Patrick Beverly está picado Beverly le molesta lo que le está diciendo José Juan Barea lo tiene nervioso Barea Beverly el trust talking entre Barea y Beverly se la robó Kawhi con esas manos ahí está Paul George recibiendo hasta abajo George el donqueo se acerca a Los Ángeles de 3 la ventaja de Dallas ahora tendrá movimientos para el equipo de Dallas probablemente mientras hay un tiempo pedido profe deportes dígase algo si tenemos un tiempo pedido dos árbitros ventaja se le va tú sabes damaso pero como que se corta el profe deportes parece que el wifi está fallando si acabaron los paquetitos que le puse a la cantidad de gente que hay en el American Online Center déjame poner otro paquetito de data al ataque el equipo de Dallas ahora don de distancia 3 para él ese es grande güey güey mientras tanto la tiene Paul George pantalla de Montrezar disparó Paul George y falló rebote para Lucas Donchich que sale a velocidad en la maga de José Juan Kebler Donchich bang y el triple y el triple ahora por parte de Tim Hardaway Junior de nueve el juego arriba Dallas tremendo el pase la presión tremendo ese pase extra fíjate cómo comienza a sentir la presión que atacó rápido sin ningún tipo de necesidad Lucas que había comenzado muy mal Lucas que había comenzado mal ahora está dominando el partido me parece compañeros que jugó con la mente de Shapiro GGRD él si había jugado anteriormente con Dallas no creo que Shapiro sea muy experto con los Clippers por el manejo del equipo me estoy dando cuenta de eso Iván Joel definitivamente Gigi es el Goat profe que quiere decir Goat los Gigi deben estar orgullosos Barea obviamente es Goat Goat una gota de agua dice el profe ahí está Kawhi si continúa Paul George pantalla de Patrick Patterson George disparó y se le sale al ataque los Mavericks que están ganando de 12 José Juan falló Patrick Patterson con el rebote ahí vienen ahora los Clippers Kawhi a Paul George 1.30 por jugar ¿dónde está la copa señor Damaso? se queda en Dallas Iván Joel se va a celebrar atacó George y anotó un canasto de mucha dificultad y está por 10 el juego ahora 14 puntos tiene Paul George de 10 pierden los Clippers cuando estamos llegando ya al minuto de este último cuarto para definir este juego falta sobre Don Sitch frustrado Lou Williams frustrado muy poco uso para Lou Williams en cancha de verdad que esa parte me ha decepcionado falta ahora sobre Don Sitch que va a la línea de tiros libres 53 segundos ha sido factor a los chillistas ha sido factor Don Sitch sí claro claro en la segunda parte en la segunda parte ha dominado el juego está Lou Williams 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 se escapó Lou Williams le sacaron el balón buena defensa de Dallas ahora Hardaway Jr a José Juan falta de Kawhi Leonard 10 puntos desde la banca para José Juan Barea que también ha sido factor seis y medio sexta Barea al tiro libre 58-44 profe aquí no hay nada que hacer ya salida celebrar bueno así es se van a quedar muchísimas informaciones el público no sé aprovechando que aquí está jugando por Ziggy sabían ustedes que por Ziggy con su primer contrato en la NBA puso una fábrica de hongos ¿cómo una fábrica de hongos profe? los famosos hongos por Ziggy son de él él es el que lo hace no hongos se le echan a a los risottos ¿y eso no es solo por Ziggy profe? eso mismo lo por Ziggy y se fabrican en una fábrica que se hace que él puso en Alemania donde informaciones que llevamos aquí para entretener a la gente llevarle cosas novedosas el tiro de José Juan y así termina la gran final 58 para Dallas 46 para Los Ángeles ganaron los Mavericks a los Clippers y de esa manera tenemos el campeón del torneo NBA 2K20 Blink in the House y es nada más y nada menos que GGRD que dio tremenda exhibición de principio a fin para llevarse esta corona era un partido Iván Joel profe y Melvin de baja anotación la banca sacó la cara por el conjunto de los Mavericks cuando no aparecía Porzingis cuando no aparecía Donchik y en el último partido demuestra su caridad GGRD muchas felicidades al campeón de este Blink in the House torneo de NBA 2K20 nosotros tenemos que hacer una breve pausa y vamos a pedirle al público que mantenga la sintonía Iván porque cuando regresemos vamos a tener en directo al ganador GGRD en una entrevista muy especial con los cuatro miembros de esta transmisión así que hacemos una breve pausa enlazamos con GGRD y así finalizamos la transmisión del día de hoy chau chau CC por Antarctica Films Argentina